Hola amigos de YouTube, ¿cómo estáis? Bienvenidos al canal y bienvenidos a un nuevo vídeo. Hoy, culos de LAN, vuestra sexta favorita. Espero que lo disfrutéis. Os suscribáis que es totalmente gratis y si no, nos vemos en Twitch como siempre. Os mando un beso gigante y nos vemos en la siguiente. ¡Chao! Buah, verás como la sexta va a estar hecha una mierda. Me muere todo el mundo de hambre, hermano. Vamos a hacer una cocina urgente. Al lío. Comed, insensatos. Venga, venga, comed, comed. Comed y rezarle a Jesucristo. Vender. Ah, nos come la mierda. Eso también lo estoy viendo, lo que nos come la mierda. No, 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 no. Nos come la mierda, eso lo estoy viendo. Lo que yo tenga que barrer me parece una mierda, ¿no? Que mejor dicho. No puedo mandar a alguien a limpiar. En plan de Amigo, tú eres el limpiador del pueblo Limpia Porque por más que tal No lo consigo, ¿verdad? Consagrar recursos Debería hacer más casas, yo creo Primero tengo que hacer otra casa Porque siempre hago esto, tío Siempre me confundo Mira, toda la gente potando ¿Qué cojones? Bueno, a mí no me desgusta el juego Plato mortal ¿Los tontos ahora o qué? Y lo he hecho mal La comida se ha quemado Limpiar comida quemada ¿Un plato de carne Hecho con miembros de la secta? Venga, vamos a hacerlo Por curiosidad Este juego Para mi gusto Porque he intentado abarcar Veras cosas Y la verdad que nunca ha destacado brutalmente Bueno Nada, gracioso Yo me lo quiero pasar La verdad Me da curiosidad ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Que ha bajado la fe de golpe ¿Por qué ha bajado la fe de golpe? ¿Por qué ha bajado la fe de golpe? ¿Qué he hecho? Es como algo de suciedad Pero no entiendo el qué Yo no tenía un cagadero Tengo que hacer algo con la fe Tengo que hacer algún ritual o algo Porque la fe está en la mierda La fe está chunga Ahora le pasó vrea la fe Consigue más fe colocando un edificio decorativo. Todos los miembros de la sexta ganan fe cuando construyen mejor espacio para dormir. Les estoy haciendo buenas camas, vamos. De otra cosa no, pero de las camas no se pueden quejar. Ritual. Vamos a hacer un ritual de estos. Para mejorar la fe. ¿Bien todos? ¿Estamos bien? Estamos bien. ¿Estamos bien? ¿Qué pasa? ¿Estás que las vayas o no? Amigo, ¿te puedo poner a trabajar o algo? Es que no haces nada, la verdad. ¿Cómo pueden cultivar madera? Bueno, está todo durmiendo ahora. Voy a limpiar un poco, tío. Me voy a pelear otra vez. No entiendo lo del símbolo de suciedad ahí, tío. Me raya bastante, la verdad. ¿Qué significará? ¿Qué significará eso, tío? Eh, ¿qué es esto? ¿Qué cojones es esto? ¿Qué cojones es esto? ¿Que se quería comer a mi amigo? Ah, no, que no era mío. Se lo he comprado. ¿Qué cojones, tío? ¿Por esta gente quién son? ¿Pero quién son esta gente? Sálvame que no me vaya o no. Sálvame. Hombre, si ya te he salvado. Me acababa de gastar el dinero en ti, hijo de puta. Sálvame, dices. Si ya te he salvado. No entiendo qué significa eso, tío. Tengo que hacerle una cama a este, gilipollas, ahora. ¿Esto es esto, no? Tiro fertilizante, era. Me cojo a esta mierda. Venga, va, al lío. No sé que la haya destruido sin querer o algo. Como no la haya destruido sin querer o algo. Ah, no, me va a empezar a bajar un corazón. No, me va a empezar a bajar un corazón. ¡Gracias! ¡Suscríbete! Jashica Mi vieja que me estoy dando una piedra siempre ... Me voy a jugar porque sí, pero no tengo dinero, no debería hacerlo. No voy a jugar porque tengo que matar boss, pero no debería hacerlo. No debería hacerlo. Bueno, mira, ya las he recuperado. Vale, siervo, tienda, materiales. Materiales que no tenía de nada. Vale. Hostia, puedo girar ahora a piedra, me parece. No me acordaba que se podía girar. Puedo girar a piedra ahora. Ah, solo era un bicho. Vale, puedo girar a materiales ahora, a piedra. Vale. Epa. Tiene peligroso el peor camino, no sé cómo lo hago. Tiene peligroso el peor camino, no sé cómo lo hago. Tiene peligroso el peor camino, no sé cómo lo hago. Vale, vale Vale, vale Vale, ¿quién me queda? Aquí hay un por culero de estos Que no debería suponer ningún problema ¿Qué es esto? Ah, vale Me ha asustado Eh, sí Piedra mejor, piedra me hace falta Piedra me hace mucha falta Piedra me hacía mucha falta Venga, boss Más o menos me lo sé O sea, que no debería haber problema Cuego de inspiración Más o menos me lo sé He suelto como un charco de pringue Eso sí Ha sido buena idea cambiar de habilidad Antes del boss Perdón Eso sí ha sido buena idea Cambiar de habilidad Antes del boss Hostia Eso es el hielto Eso es el hielto Eso es el hielto Bueno No tengo nada más Un proyectil explosivo Venga, va Voy a cambiar Porque lo del charco No lo veo yo mucho Uf, qué buena, ¿no? Hacha vampírica Probabilidad de curar al portavoz Haciendo fuerza vital A un enemigo asesinado Un devastador ataque Cuerpo a cuerpo Que puede cargarse Para una mayor potencia Me la juego Me la juego Pensaba que era un arma No un ataque especial Pero bueno Vale, ese sí me gusta Es un buen ataque Cuando esté cerca Le insulto un bofetón De ese Ay, jesús Venga, va No voy a Voy a por ti, ovejita El gusanito Así Sí Es que Vale, hacemos Equivo Suelta, bicho Suelta, bicho Suelta, bicho Suelta, bicho Me va para allá Lenguetazo Y tendón Una buena Hostia Como esa Vale Vale Una hostia Uf, he venido a pegarle Pero me he calentado Lenguetazo otra vez Ah, que cagado Toma Opción que te he dado Vale, te he podido pegar otra vez Te he podido pegar otra vez Te va para allá Me vienen todos los bichos Me voy para allá Me meto con esto No, que corazón más tonto perdí Que corazón más tonto acabo de perder Me meto con esto Llego un momentazo Me ha pasado un poco cerca Vale, vale, vale Vale, vale, vale Nada Tres golpes Se podía envenenar, ¿no? Sería bonito A ver Vamos Vamos Vale, bombas Nada Vale Lenguetazo Le pego Le he pegado tres veces Lenguetazo No, bombas Sí, lenguetazo Hostia Hostia Vale Bombas Lenguetazo Tres golpes Monstas Ah, no Boss Miniboss 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 Me da Me cago en el miniboss Están muy juntos Tienen que separarse Están juntos Me jodan Uno muerto Otro muerto Vale Boss No Uf Lenguetazo No Bombas Super lenguetazo Ahora le puedo pagar Bombas 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 Esquivo Nenguetazo Moscas Ahora le he enguetazo Ahora le puedo pagar Vale Bombas 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 No sé qué Minibombas Nenguetazo Vale Tengo habilidad Me puedo pagar Me puedo pagar un golpe De la habilidad La siguiente Moscas Me puedo pagar un golpe De la habilidad Ahora Me puedo pagar un golpe De la habilidad Si llevo Lo mato Me lo bajo Cuando he visto Cuando he visto la habilidad Lo que le ha quitado Digo Lo puedo matar Un trofeo Un trofeo por matar a Eket Let's go No tengo un megacofre Por haber matado A esta hijoputa No tengo un megacofre Hola jefe ¿Qué pasa? ¿Cómo he disfrutado Viendo este destino y la Eket? Tu arrogancia está destinada A acabar con ella Si pusada sin pie Sin pie Contra la antigua Fé Hace que se me encoja Mi frío y inerte corazón De nada A eso estamos A eso estamos jefe El pastor se hará camino Entre la maleza Formar ríos en el desierto Y después despertará La luz en la oscuridad Misionero 2 Estación de limpieza Enfermería Letrina Letrina está bien Que si no Luego dan por culo Cagándose Letrina está bien Que si no Dan por culo Cagándose Hay que construir Círculo de invocación A ver, a ver Espera Esto Refinería Aserradero Yo esto lo tenía Tío ¿Por qué lo he perdido? ¿Por qué he perdido eso? Me gustaría saberlo La verdad Mejorar refugio ¿Por qué mejorar refugio? Ah, no puedo No puedo No puedo No puedo mejorar Porque solo puedo mejorar Silo de semillas Refinería Granja Misionero ¿Qué te pasa Amigo Que estás aquí Todo hablador Reclutar a de estos Defensores Yo estoy todo el día Limpiando Yo no sé Cómo lo hago Todo el día Limpiando Mierda A esta gente Voy a 24 24 días viviendo En una secta Programa de Samantha Villar Bien Bien Pero Voy a sembrar La calabaza Que me ha dado La tía esta Vale Vale Calabaza Calabaza Pa, pa, pa Esto lo podrían hacer ellos ¿No? Digo yo ¿Z alaba cerebro? ¿Y eso? No me ha dado cuenta Si me ha dado Así Consagrar recursos Compadre Trabajar Arminar materiales Compadre Es algo Arminar materiales Es civil Ser de la madre Vale Más mierda Más mierda Más mierda Más mierda Comida para esta gente Y me voy Comida Tato de carne Tato de salmón Tato de carne rancio Y hierro de atumbe Ok 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 Reconectamos esto Chube el hambre Ahora vamos con este Se une a la secta Arnana Arnana ¿Qué quieres hacer con tu vida? Habla conmigo Mandar a la cárcel Reeducar a un desestor Y Te voy a mandar A la cárcel A que Te eduques Bueno Te ríen de él No me gusta La verdad Pero bueno No me gusta Que se ríen de él Pero bueno Misionero Vamos a mandar De misionero A uno Vamos a mandar De misionero A Joder Mema No Urono No ha subido De nivel Y Tino De nivel medio Etino Eres mi mejor soldado Ve a reclutar cosas ¿A qué le da? Bueno No sé qué le da Pero ve a reclutar cosas Hasta luego Etino 2-0-B No me han dado A coger madera Que es justo Lo que Tengo de sobra Pero no pasa nada Hermón Subidme de nivel Cabrones ¿Por qué poquito Me estáis dando Que os voy a matar A todos? Corona Vale Tengo el corazón Este La primera vez Que mueras En una cruzada Sacrifica Uno de estos Para resucitar No me entusiasma Eso Comer un plato De Para recibir Un corazón Azul Es decir Un corazón Enfermo Al comienzo De cada cruzada Mira Voy a coger Esto Desde ahora Todas las nuevas Cruzadas Con un corazón Enfermo Los corazones Enfermos Dañan A todos Los enemigos De la sala Cuando recibes Un golpe Ah De puta madre Vale Guay No sabía Que era eso Eh Posesiones Ley y orden Enseña Lo que significa Ser obviante Tener un ritual En tu templo Que hacete los Custivos Que esté listo Para cosechar Vaya puta Vaya puta mierda Vaya puta mierda Vaya puta mierda El ritual Tío Vaya puta mierda Vamos a ver Que rituales Tengo para hacer Lo que no necesitarán No necesitarán comer En tres días Las parcelas Estarán listas Para cosechar Asciende a un No sé quién Y un duelo De momento Ninguno De momento Ninguno Me faltan Dos camas Me estás diciendo En serio No quiero mejorar ¿Por qué? ¿Por qué no me deja Hacer más camas Tío? Vaya broma ¿Me quieres? Este sigue en la cárcel Que no da por culo Por lo menos ¿Y este qué quiere? Una misión Misión cumplida Vale Vamos al mapa 3 Tercer mapa 3 de 4 Vamos allá A ver qué vende este tío No quiero nada De lo tuyo Y este vende esclavos Pero no creo No Este te lo puedes comer Este te lo puedes comer Que tengo muchas cosas Ánca la profunda Vale Es un mapa de agua Entonces Freddy Vamos Leo Me juego este primer mapa Y cambiamos al Fortinet Vale Tiene como Rango de impacto Esto Este arma Va a ser una mierda Este arma Va a ser una mierda Pega más lento Pega lentísimo Pega lentísimo Bueno tío Nada más Con esto voy a morir Seguro Un fake Vamos allá Hostia Como salen volando Lo he dicho O de qué Para farmear Es un por culo Esto increíble Es que son estos Los puchinis Acuato Suelta bombas No le he dado Flipándome Allí Vale Vale Un tarot Ganar un guarda No De momento Lo de las ofrendas No Esta ronda No Esta ronda No hace falta De momento Se está cumpliendo ¿Puedo parar de darme un momento? No me ha gustado nada Esta Quiero cambiar de arma Por favor Aumentar la probabilidad De encontrar mejor cofre ¿Qué es esto? Es roca Roca me viene De madera Vale Lo que sean materiales Para las casas Me vienen De luego Piden mazos Mierdas Vale Vos Aquí está ¿Tú quién eres? ¿Tú quién eres? ¿Tú quién eres? Y me da ¿Cómo? Hombre Ha sido un poco fake Pero no pasa nada ¿Vale? Pero perdón El golpe ha sido un poco fake Pero te lo perdona ¿Tú quién eres? ¿Tú quién eres? A ver ¿Tú quién eres? Ok ¿Qué está pasando? Ah, que aparece la gilipollas esta ¡Calamar! ¿Se llama? He de reconocer que ninguno ha llegado Ha llegado más lejos que ninguno Así que me disfruté Normalmente viendo como tu sexta se va pudiendo desde dentro ¡Warty! ¡Warty! Vomitar a Warty Te vas a cagar Vas a morir Vas a morir Por hacerle eso a Warty Vas a morir Puto pulpo Joder, es que tardo como un segundo en atacar Le doy al ataque y al segundo ataque Cambio de arma, cambio de arma, cambio de arma Espada de la perdición Me sirve Mucho mejor, mucho mejor Mucho mejor arma Y a menos Va más rápido Me renta Estoy... Yo peleo rollo Aria Rápido y moviéndome Chaleos Yo no me salgo Vale, tira pinchos Tira... Viene atacando por mí ¿Qué más tiene? Tira pinchos ¿A qué va a hacer esas dos cosas? Vaya mierda Cuando se desplaza Se estampa y se hace daño Es el momento de pegarle O se desplaza Es el momento de pegarle Ahí me ha dado Por estar pendiente de vosotros En vez de eso No, si te he bajado media vida ya Bajo media vida en un segundo Están muertos Están muertos Ya te lo decía yo Están muertos Y no me has querido hacer caso Semilla de coliflor Regalo grande O madera Regalo grande Me vas a dar oro Que me importa una mierda Me vas a dar oro Que no le importa a nadie Dempabiliste que affIANGE OAD No lleuda No le importa a nadie No le importa a nadie OAD Que no le importa a nadie No le importa a nadie Subt Belle